esta sonda está aquí, esta tiene tierras, estas tierras, ya le metiste las tierras, acá cuando colocaste la fuente de voltaje está a 60 Hz, el transformador está de 10 a 1, bueno el diodo está conectado, ve a la gráfica, ya en la gráfica acá le vas a dejar no ni posición, ni power hertz, velocidad tampoco, lo tienes en donde, lo tienes en voltaje, máximo lo tienes en 12, hasta 12, 12, el voltaje no lo tienes ni en K, ni en mega, K, nada, eso, lo tienes en 1000 segundos, bueno acá colocaste solo una gráfica, ¿no? 2, rojo, blue, púrpura, de 2 segundos, o sea muy muy lento, entonces eso, sí se veía así, me imagino tú ahí algo perdido, miren con 2 segundos, ahorramos con 20 segundos, ahora, ahora hagámoslo con, ¿cuánto? ¿cuánto tiene un día? un día, 336 segundos, miren, 36 segundos, pongámosle 10 segundos, no, pongámosle 5 segundos porque uno nunca acaba de ir, bueno, pues dejémoslo, ahora sí ya trabajémoslo en, ¿cuánto le estaba diciendo? 10, éramos 10 segundos, ¿cierto? un segundo, que un segundo lo voy a llevar a un milisegundo, ahora voy a bajar más, un, no, un milisegundo, un nanosegundo, no, microsegundo, ahora bájelo más, un nanosegundo, puedes trabajar en un milisegundo, en un milisegundo, entonces las borramos, borramos las tierras, tierra se fue, y acá esta tierra se fue, entonces, hay dos formas, una sería que te vayas por A, y en AD, te vas en AD, espérense, ahí en AD, y te vas acá donde dice, Power Supplies, ¿listo? en Power Supplies, donde dice Ground, dirás Ground, ¿vale? tú la puedes colocar aquí o acá, donde quieras, ¿listo? uno, pero me falta en la etapa primaria del transformador, entonces, AD, Power Supplies, y le damos, eh, Ground, y por acá, ¿vale? es que si la tierra, ¿cómo queda esto? mire eso, entra mucho ruido, saben hace años, no, eso sin tierra, eso no sirve, entonces la tierra ya en alguna de sus, eh, ventajas, que es muy importante, AD, Power Supplies, y Ground, entonces, entonces, metamos la tierra, y metamos la otra tierra, AD, Power Supplies, y Ground, y por acá, la fuente de voltaje, tienes que anotar una cosa que esté aquí, o sea, que esta hacía la parte positiva, si ves que, que acá esté, no que esté acá abajo, View, y, no, era AD, y por acá dice Text, AD y Text, ¿si lo ves? Ad y Text, ¿se lo está haciendo? Ad y Text, ¿listo? Entonces lo colocas por aquí, ah, y ahí le empiezas a digitar lo que quieres en el texto, entonces, simulación por usted, por su nombre,